El diputado por la región de Tarapaca, Hugo Gutiérrez, se refirió a los dichos de su par Marta Isasi sobre el tema que la vinculan con el recibimiento de dinero por parte de empresas pesqueras para aprobar la ley de pesca. El parlamentario señaló que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados comprobará que la diputada Isasi recibió 25 millones de pesos de corpesca para votar por la modificación. Creo que la honorable diputada Isasi sin duda está buscando contrarrestar lo que la opinión nacional está diciendo permanentemente sobre ella. Creo que tanto CIPER Chile con su reiterado reportaje sobre ella, The Clinic, El Mostrador, El Dínamo, el periodismo en general, tanto a nivel nacional, salvo el periodismo local, por supuesto, tiene una clara opinión sobre lo que es esta dama. Y claro está que ha demostrado de manera fehaciente que a través de todos los mails que ella envió y que se están dando a conocer, se demuestra con claridad que ella respondió a orientaciones que le dio tanto la empresa de Angelini y ahora sabemos también que Camanchaca, que orientaron su votación en el Parlamento demostrando que en definitiva ella es propensa a sucumbir al lobby y que aún está pendiente de juicios penales en contra de ella que sin duda van a poder demostrar fehacientemente de que esos 25 millones que dice que no recibió lo habría recibido y que sin duda eran dinero que pasó la empresa corpesca para que ella votara de una determinada forma. Todo eso yo creo que va a ser demostrado de manera categórica tanto por lo que está hoy día investigándose en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Ética como posteriormente en un juicio penal que va a tener que necesariamente desarrollarse en su contra y va a tener que responder como imputada y posteriormente sancionada por delitos que sin duda son de tráfico de influencia y algún tipo de cohecho, sobornos o recepción de coimas que yo creo que de alguna forma ella está implicada. Gutiérrez manifestó que todo esto hay que dejarlo en manos de la justicia penal para que lo investigue y que toda la información que ha salido en la prensa nacional demuestra fehacientemente que la diputada Isasi respondió o sucumbió al lobby de las pesqueras con el fin de aprobar la ley. ...referente a todos los dichos que se conocen a través de la prensa de parte de la diputada Marta Isasi y que nos puede...